Oye, ¿estamos finalmente listos para colonizar la luna? Ha pasado casi medio siglo desde que un pequeño paso de un hombre llamado Neil Armstrong se convirtió en un gran salto para la humanidad. Pero lo mejor de la humanidad es que nunca nos hemos conformado con un solo salto gigante. Queremos enviar gente a la luna de nuevo. Pero esta vez, la misión es quedarnos ahí permanentemente. ¿Realmente tenemos lo que se necesita para construir una base lunar en el satélite natural de la Tierra? ¿O este tipo de cosas están reservadas para las historias de ciencia ficción? Bueno, la respuesta podría sorprenderte. Así que sigue mirando. Pero primero, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y de activar la pequeña campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos divertidos e interesantes que se publican a diario en El Lado Genial de la Vida. 3, 2, 1… ¡Despegamos! ¿La luna o Marte primero? Este es un gran debate que ha estado ocurriendo durante años. ¿A dónde iremos primero? ¿Marte o de regreso a la luna? En 2011, el empresario holandés Bas Landsorp y el físico Arno Wilders lanzaron la carrera hacia el planeta rojo, bautizando el proyecto Mars One. Según su sitio web, pretende establecer un asentamiento humano permanente en Marte para el 2032. Más de 200,000 solicitantes de diferentes naciones participaron en el proyecto de selección de astronautas de Mars One, que comenzó en 2013. A partir de febrero del 2015, ese número se había reducido a 50 hombres y 50 mujeres que pasaron a la tercera ronda. El proceso de selección aún se está llevando a cabo en 2018. ¡Quiero ir! Sin embargo, la atención y el interés una vez más han vuelto a la luna. ¿Por qué las agencias espaciales gubernamentales y las organizaciones privadas no pueden resistir el tirón de nuestro satélite rocoso? Bueno, todo tiene que ver exactamente con eso, el tirón de la gravedad. Verás, para llegar de la Tierra a Marte, una nave debería estar moviéndose a una velocidad promedio mínima de alrededor de 13 kilómetros por segundo. Requeriría toneladas de combustible, maniobras orbitales complejas y una nave espacial gigantesca para lograr esta hazaña astronómica. Sin embargo, si construimos una base lunar primero, sería mucho más fácil hacer el mismo viaje a Marte. Despegando desde la superficie de la Luna, con un tirón gravitacional solo el 17% de la Tierra, una nave espacial solo tendría que moverse a una velocidad de aproximadamente 3 kilómetros por segundo. Esa es una gran diferencia que ahorra recursos. También hay que considerar la duración del viaje. La NASA estima que tardarían nueve meses en llegar a Marte. ¿Podrían los astronautas sobrevivir a un viaje tan largo al espacio? Claro, tal vez con la formación adecuada. Pero aún así, la tecnología de cohetes que tenemos hoy no es capaz de realizar un viaje de ida y vuelta a Marte. En cuanto a un viaje a la Luna, podrías llegar en un fin de semana. Los expertos dicen que en solo tres días. Además, ni siquiera estamos cerca de estar listos para colonizar Marte. Según el físico teórico y futurista Dr. Michio Kaku, demorará siglos terraformar el planeta. La terraformación es el proceso de hacer un planeta similar a la Tierra para que pueda ser habitable para los humanos. Desafortunadamente, todavía no tenemos la tecnología para lograr esto. Entonces sí, un Marte lleno de humanos es una empresa ambiciosa. Y ahora es prácticamente imposible. Pero, ¿eso significa que estamos listos para convertirnos en personas lunares? Bueno, la respuesta corta es sí, claro. Pero no es una tarea sencilla, rápida o barata. Y aquí está la razón. Los desafíos y peligros de vivir en la Luna. Si piensas que ser un astronauta es simplemente divertirte rebotando en un traje de aspecto futurista, entonces estarías muy equivocado. Estos hombres y mujeres pasan meses aislados de sus familiares y amigos, lo que puede causar letargo crónico, aburrimiento o incluso depresión. Y eso es solo el costo mental que el trabajo te impone. Vivir en gravedad cero puede causar estragos en el cuerpo humano. Puede causar pérdida muscular y ósea, náuseas, mala postura y ceguera espacial. Además, estar cerca de tanta radiación aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Básicamente necesitas estar súper bien física y mentalmente para vivir en la Luna o en el espacio en general. ¿Qué hay de los peligros de la superficie de la Luna? La NASA tiene una imagen precisa de lo que puede esperar del satélite rocoso. Primero, no tiene aire ni oxígeno. Su temperatura puede alcanzar un máximo de 122,8 grados centígrados durante el día y luego caer en picada a menos 232,8 grados centígrados por la noche. En lugar de lluvia líquida, pequeñas rocas espaciales o micrometeoroides cubren la superficie de la Luna. Más importante aún, no tiene una atmósfera que pueda actuar como una manta defensora para protegerte contra la radiación del Sol. Afortunadamente, tenemos la tecnología para superar estos desafíos, por lo que todavía somos perfectamente capaces de establecer una base lunar permanente. ¿Podemos construir una base lunar? ¿Y cuánto costaría? Ahora podemos ver por qué la Luna sería mejor como primera opción para la colonización. Entonces, ¿cuál es el precio de este proyecto de todos modos? ¿Y podemos realmente hacerlo? La NASA dice que se necesitarían unos 38 mil millones de dólares para construir una base que soporte hasta 10 astronautas por un año en la Luna. Parece mucho, pero es solo una cuarta parte del patrimonio neto de la persona más rica del mundo, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos. Además, es solo una fracción del precio de 150 mil millones de dólares de la Estación Espacial Internacional o los 170 mil millones de dólares que los Estados Unidos gastó en las misiones Apolo, en particular, las exploraciones tripuladas a la Luna. En lo que respecta a encontrar esta financiación, será fácil con la ayuda de asociaciones públicas y privadas. Ya tenemos la tecnología que necesitamos para hacer esto. Los robots de reconocimiento lo revaluarán el terreno de la superficie lunar, particularmente sus polos norte y sur. Según el fabricante espacial Dennis Wingo de SkyCorp, el lugar ideal para construir una base lunar es el cráter Piri, que está cerca del polo norte. Recibe una cantidad considerable de luz solar y tiene un abundante almacenamiento de agua congelada. Quizás te preguntes, ¿cómo se puede formar hielo en esta Tierra árida y rocosa? Después de todo, un día lunar equivale a 29 días terrestres, lo que significa que todas las regiones de la Luna están expuestas a la luz solar durante periodos de tiempo más prolongados. La NASA explica que es posible si está en un área sombreada permanente como el polo sur lunar. Los grandes depósitos de hielo se pueden convertir en oxígeno y combustible para cohetes a través de un proceso llamado electrólisis. Pero este hielo no fue producido por la Luna misma. Proviene de los cientos de miles de meteoritos y micrometeoritos que bombardean la superficie lunar y se cree que contienen hielo de agua. En cuanto al refugio, se puede construir bajo tierra dentro de un tubo de lava descubierto por el orbitador lunar japonés Selene, ubicado en la región de Marius Hills. En este tubo podría caber una cantidad tan grande como Filadelfia. En cuanto a por qué tiene que ser subterráneo, esto es para proteger a los colonos de la radiación espacial y las lluvias de meteoritos. Y con la ayuda de las máquinas de impresión 3D, es muy posible construir una casa completa o una aldea lunar hecha de suelo lunar a base de silicato llamado regolito. Y no te preocupes, hay mucho de eso en la Luna. Algunos depósitos de regolito pueden alcanzar de 4 a 5 metros de profundidad en las tierras bajas y hasta 49 pies o 15 metros en las áreas de tierras altas más antiguas. También se puede utilizar para construir carreteras y plataformas de lanzamiento. Según el asesor científico de la Agencia Espacial Europea, Aidan Cowley, la NASA puede agregar un sistema de generación de energía, un sistema de reciclaje de agua e instalaciones de almacenamiento y preparación de alimentos para completar una base lunar. Por cierto, la impresión 3D en el espacio no es nada nuevo. En 2016, la NASA envió una impresora 3D creada por Made in Space Inc. a la Estación Espacial Internacional para probar cómo funciona la microgravedad. Hasta ahora lo está haciendo bastante bien. Básicamente, ya estamos construyendo tecnologías espaciales avanzadas sin la necesidad de una actividad extravehicular astronauta, por lo que podemos usar esta misma tecnología robótica para construir una base. Esto es genial porque desplegar a los astronautas como trabajadores de construcción en el espacio es una misión completamente suicida. Por lo tanto, tenemos el equipo y la tecnología adecuados para el trabajo. Además, la Luna también es rica en recursos naturales, por lo que es autosuficiente. Esto significa que no necesitaremos enviar suministros desde la Tierra, lo que sería inimaginablemente caro y exhaustivo en recursos. El hielo de agua se puede convertir en agua, combustible y oxígeno. Podemos usar el regolito para crear y construir con ladrillos lunares, que, según el profesor Jain Benaroya, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Rogers, es 10 veces más duro que el concreto. Así que ahí está amigos, ya tenemos el plan, los recursos y la tecnología para construir una base permanente en la Luna. Todo lo que tenemos que hacer es poner en práctica este proyecto. ¿Quieres vivir en el espacio algún día? ¿Deberíamos empezar a colonizar la Luna ya? Haznos saber lo que estás pensando en los comentarios. Asegúrate de darle un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y unirte a nosotros en El Lado Genial de la Vida.